¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy tenemos aquí un juego que tenía muchísimas ganas de tener que es Disney Magical World 2 y por fin, por fin lo tenemos en el canal los que lleváis tiempo en el canal y me conocéis sabéis que es un juego que el primero subí un montonazo de vídeos y de directos y con el segundo pues creo que haré lo mismo ya que el primero me encantó y así que bueno, vamos a ir probándolo a ver, vamos a mirar aquí los ajustes, esto ya está activado, vamos aquí a buscar regalos código descarga, ostras leer QR, de esto no tengo nada pero si no me equivoco en el primero salió una tarjeta pero aquí en la caja no me ha salido nada ni me han dado ni nada a ver si pone algo pues no lo sé pero, no sé, yo no tengo nada y los QR pues tampoco sé de dónde sacarlos mira la tarjeta atrás de la cámara, qué tarjeta, no me ha salido ninguna tarjeta no tengo tarjeta ostras, qué fuerte y dónde se supone que está esa tarjeta hey, hey, yo quiero mi tarjeta a ver aquí a ver si hay algo en internet a ver, descargando el regalo podría haber así un regalo de bienvenida o algo así, ¿no? el fondo que he puesto, ¿vale? es el del juego viejo ¿vale? simplemente le he puesto el 2 pero es que no me ha dado tiempo a hacer ningún fondo ni nada oh, no se ha podido ah, igual es porque sale mañana y yo es que lo tengo un día antes porque en el media mar pues lo vendían ya hoy y entonces pues nada nada, venga, nueva partida sí, vamos a empezar y bien ay, qué guay ahí tenemos a Mickey, a Minnie las princesas oh, la princesa Elsa qué bonita es oh madre mía, va a saltar el copi por lo vamos qué chulo qué bonito bueno, yo por si acaso bajo un poquito la música ay, el castillo, me encanta algún día me gustaría, me encantaría ir, vamos ay, Mickey y tengo un montón de curiosidad por ver que que ha cambiado qué novedades tiene y todo eso ¿cuántos de vosotros os lo vais a comprar? ¿o lo habéis comprado ya? bueno, ahí está Mickey enviando una carta a ver, a ver precioso ostras, qué chula la intro, ¿no? bueno a ver bueno, ahí llega la carta encantada de conocerte muchas gracias no, no me has asustado es que nunca habías visto una carta con alas en ese caso es normal asustarse me habría pasado hasta a mí bueno, me llamo Carla pero puedes llamarme Carlina mi trabajo consiste en hacerte llegar entregas especiales estoy segura de que nos vamos a llevar fenomenal ah, casi lo olvido tengo algo para ti de parte de Mickey ¡tachán! por todos los sellos del mundo es un pasaporte que te permitirá viajar a Villacastillo es un lugar maravilloso donde los sueños se hacen realidad y con este pasaporte podrás ir siempre que quieras sé de buena tinta que allí te aguardarán todo tipo de maravillas ¿a qué estás esperando? es hora de prepararse vale y bueno, a ver a ver mira, podemos seleccionar ay, puedo elegir a mi personaje la mayoría de los mis vale, sobre todo los negritos los ha hecho los ha hecho Nerea le encanta vale, voy a configurar personaje y oh, el primero me gusta bastante a ver hay muchos creo que el primero es el más majo, ¿no? el primero y el último primero ahí peinado pero si son casi todos igual ¿no? ay, qué mono no se puede girar ah, sí aquí pelos largos es que quiero ver por detrás, ¿vale? como son de largos y esta se parece a la primera a ver este era uno y este es otro a ver este o este 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 mismo color pero no sé qué al cogerme no sé es que es que ahora lo llevo un poco rojo entonces pero bueno lo voy a coger negro que es mi color y a ver la piel cuál me cojo este o este 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 hay los ojos a ver oye, es Vizca así y una sombra pues esta la morada colorete y todo madre mía que me mola antes no se podía configurar tanto ahora va a coger este vale guafas no sin gafas así un tamaño mediano la fecha de mi cumpleaños es el 8 a ver una cosa vale sí es el día 8 de marzo sí vale ¿qué tengo que hacer? mi nombre mi nombre ¿no? vale puesto ¡ay no! que me he equivocado que había puesto el 8 de marzo no el 9 a ver que tienes y ¡oh! que chulo escoge con la cruz de control ostras este me gusta mucho me podían dar todos creo que me voy a quedar el de Daisy sí ah vale entonces podré conseguir estar en todos que mona me encanta vale camarina que original ¿no? ay que chulo encantada de conocerte Anita uy te he asustado nunca habías visto vale esto ya me lo sé poner cara de susto a veces queda bien en las fotos pero sonreír queda mucho mejor muy bien vale patata mantén pulsado el botón L y luego pulsa el botón R para hacer una foto de lo que te rodea las fotos se guardarán en tu tarjeta SD podrás ver las fotos que has sacado en la sección álbum del menú principal a ver vale genial sí por favor vamos ya llega jolín me vienen a buscar el globo y todo en el otro no me acuerdo como empezaba pero bueno que chulo wow ay mira ya llegamos ostras se parece bastante me encanta vale a ver bienvenida has disfrutado has disfrutado del vuelo bueno la diversión no ha hecho más que empezar espero que te lo pases pipa adelante vas a hacer muchísimos amigos nuevos vale mueve el botón del lizante para andar mantén pulsado el botón B mientras te mueves para correr y el botón ir para acercar la imagen todo controlado venga 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 vale se está guardando vale y bueno ahí tenemos un montón de iconos y bueno vamos a empezar ¿no? a ver encantada de conocerte este pueblo te va a gustar un montón te lo aseguro a mi desde luego me apasiona a ver no te había visto antes por aquí mucho gusto a ver este ¿te has fijado en la decoración especial que hemos puesto? cada uno ha aportado su granito de arena es nuestra manera de darte la bienvenida a Villa Castillo esperamos que te guste oh lo han hecho para mi estoy segura de que harás un montón de amigos nuevos ya verás la de gente interesante que te vas a encontrar a ver ella disfruta de tu experiencia aquí estoy segura de que todos tus deseos serán realidad bueno pues vamos a ver ¿y cómo se guardará y todo eso? a ver este que nos dice me alegro de verte bienvenida al pueblo Anita es muy bonito a ver vamos a ir por aquí oh que chulo bueno esto lo tenemos que desbloquear consiguiendo cositas 34 que chulo todo aquí se entra peluquería a ver por aquí tenemos algo especial mira hay un muelle aquí aquí pero no puedo pescar ni nada todavía pues a ver la estrella esta hace algo no ahí que me bajo 8 aquí tampoco hay nada vale que me embalo y me quiero ir ya por todos lados anda y por ahí por ahí ah vale que eso es es un lago vamos por aquí ¿no? ¡hombre! Mickey hola Anita a ver encantado de conocerte soy Mickey Mouse bienvenida a Villa Castillo gracias toma que mono es ¿qué hemos estado esperando Anita? aquí todo el mundo cree que los sueños pueden cumplirse después de todo si crees en ti y te esfuerzas mucho cualquier cosa puede hacerse realidad sé que tú sueñas con muchas cosas ¿a que sí? pues sí por eso te invito a venir hemos estado preparando algo especial para tu llegada pero si te dijese qué se echaría a perder la sorpresa ja ja por cierto me gustaría presentarte a unos amigos ven Anita sígueme vale sigue a Mickey hasta la entrada del castillo si no sabes qué hacer consulta la pantalla táctil para obtener una pista vale bueno vale sigue a Mickey que está de entrada no tengo pegatinas venga venga pues vamos para allá que ganas si ya a ver que bonito super chulo oh mira ya están esperando que monos Daisy llevo tu vestido gracias deja que te presente a todo el mundo aquí están tus nuevos amigos vaya hola soy Minnie Mouse me alegro mucho de conocerte que bonita hola es que es ideal aquí está Donald perfecto y Daisy aquí voy guapa muy bien hay un montón de cosas increíbles en Villa Castillo espero que disfrutes de ella junto a todos nosotros te hemos preparado una sorpresita toda lista Mickey a ver a ver venga ah si anda un baile ostras que guay no a ver van a bailar para mi en serio si pues si la verdad es que si que chulo no ostras que caña osea que llego aquí al pueblo me están esperando ahí todos super animados y me van a hacer un baile mira mira fotito ostras que monos que son si he hecho muchas fotos que bien bailan eh madre mía que arte ué miralas si es que son super monas se pone ah quiero destellos pero todavía no puedo osea que luego podré hacer destellos bocadillo si vale pero es muy bonito el baile ala venga que quiero seguir venga que todo el mundo a bailar miralos eh pero se acaba algún día bueno pues nada que están ahí super super happy la 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 bien bravo bravo si vale pues ahí está oye está chulo eh la verdad que muy guay ostras que introducción más guapa ostras no me lo esperaba eh bien bravo jolín nos encanta verte tan feliz es que así da gusto vale vale muy bien estoy deseando que las descubras y yo la pesca si lo que te gusta es pescar ven a hablar con este pato siempre pensando en los peces la moda tampoco está mal eh te interesa la moda Anita estupendo ya tenemos algo en común nos lo vamos a pasar genial si claro y no olvides hablar con tus amigos es una de las cosas que más me gusta hacer ostras claro que si que pasa vale ya tengo mi primera pegatina aquí vale si por fin vale y conforme vayamos consiguiendo pegatinas desbloquearemos las cosas con los números muy bien prueba multitud de actividades y sigue las pistas para conseguir más pegatinas del castillo cuantas más pegatinas del castillo logres más lugares visitarás y disfrutarás de más actividades pulsa el botón X para abrir el menú principal y seleccionar pegatinas para ver tus álbumes de pegatinas empieza por obtener todas las pegatinas básicas vale entendido y bueno a ver si soy yo lamento terriblemente la interrupción es un placer conocerte soy el consejero del rey he venido a verte nada más enterarme ha llegado a mis oídos que ya estabas en Villacastillo serías tan amable de venir al castillo a conocer al rey pues claro has visto vale vale hasta otra chicos vale a ver desbloquea los números mágicos encontrarás números mágicos por todo el pueblo cuando tenga las pegatinas necesarias podrás desbloquear esos números y seguir avanzando tu siguiente objetivo se indica en el mapa mediante un marcador dirígete a él y desbloquea el número mágico del castillo vale hasta aquí he entendido todo a ver mira todavía no puedo guardar a ver el álbum ay que chulas vale venga pues donde está el castillo por ahí no a ver venga vamos aquí y desbloqueamos nuestra primera pegatina si yuhu vale venga pues vamos a entrar y a ver uy que chiquitín es el mismo no lo sé vale pues venga vamos a hablar con él y aquí 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 había gente aquí no sé si se trata de los saludos creo que me lo va a decir él así que a ver eres sanita no es así ojo soy el rey de estas tierras cuando supe tu llegada envié a mi consejero a tu encuentro te doy una muy cordial bienvenida este es el castillo mágico espero de tu corazón que te guste mucho ahora te diré cuál es la mejor manera de adaptarse a un pueblo nuevo debes hacer nuevos amigos por supuesto saludar como es debido es la manera perfecta de romper el hielo no con saludos normales y corrientes por todos los centros no los saludos especiales causan una impresión más duradera te enseñaré mediante un ejemplo consejero observa y aprenda Anita realizaré un saludo especial para ti vale ahí está y reúne más pegatinas y habla con el rey para aprender nuevos saludos pulsa izquierda en la cruz de control para realizar el saludo enérgico que acabas de aprender prueba saludar a todo el mundo vale sí venga vamos muy bien a ver hola vale venga vamos a saludar por abajo ahí saludamos ahí pero no me dan nada por saludar vaya pues es que antes me daban algo por saludar pues muy mal me parece y bueno aquí ya tenemos nuestras primeras misiones a ver vale ahora nos ha dado pegatina sí si es que ya lo sabía yo ¿has visto? muy bien fuera del castillo oh vamos a ver mi casa mira pues de eso sí que tengo ganas oye tengo que saludar a ocho ¿no? ocho pegatinas me ha dicho para que vuelva pues ocho pegatinas y bueno vamos a ver ¡ah! Mickey es mi vecino sí por favor venga a ver vecinito precioso a ver él es lento ¿eh? venga Mickey ¿por dónde? no tiene prisa hola vale pasa mi saludo mi casa está por aquí ¿por aquí dónde? ¡ay! ¡qué bonita zona! ¡eh! que te saluda dame una pegatina pues ¿dónde? ¡ay! ¡qué bonito! ¡ay! ¡un barquito también! ¡ostras! ¡qué chulo! bienvenida a tu nuevo hogar ¿qué te parece? es un sitio genial ¿no crees? ahora dirijámonos a tu casa ¡ostras! ¿va a tener una casa propia? que en el otro solo tenía una habitación ¿me lo dices de verdad? ¿cuál es mi casa Mickey? ¡ay! estoy contenta mira mi casa es esa lo siento Mickey ¡ay! esto es muy bonito oh la casa la casa es esta seguro ¡qué chula! me pregunto cómo será por dentro ¿va a echar un vistazo? sí ostras ostras qué guay a ver tengo dos pegatinas puedo entrar vale sí venga esta es tu casa vamos entra eso quiero hacer entrar si es que puedo déjame entrar pues eso en el anterior la casa era una habitación en la planta de arriba del hotel ostras ahí tengo mi camita y todo ahora que me dejas verla ¿ah sí? vale pero quiero ver la casa muy bien venga pues tengo que hablar aquí con gente qué chulo vale no hay nada en mi casa pues nada venga vamos a hablar con la gente a ver la casa de Mickey creo que ponía tres pegatinas no lo sé a ver tus siguientes objetivos indican en el mapa con uno o varios marcadores que te indican el lugar hacia el que debes dirigirte intenta no dejarte ninguno atrás vale pues tengo aquí bastantes esta es la vale tres aquí tenemos a Minnie a ver ¿qué nos dice? sí a ver claro que sí vale no me ha dado pegatina mira por aquí parece que hay alguien ah mira es Pluto vale tampoco me da pegatina pero bueno vamos a hablarle a ver pues sí hace muy buen día anda selecciona saludos en el menú principal para asignar un saludo a una de las direcciones de la cruz de control puedes puedes asignar hasta cuatro muy bien prueba a hacer capturas de pantalla pero esto ya lo sé vale sí que nos han presentado antes dios mío ya me ha olvidado a ver saludos vale está ahí asignado a ver que por aquí también tengo algo marcado hola vale no me da nada bueno pues yo voy a ir ahí a las a las varitas aquí a ver que nos cuenta sí a ver pulsa el botón X para abrir el menú principal selecciona guardar para guardar la partida aunque también se guarda automáticamente vale no vale a ver dónde vive Goofy 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 ah mira está ahí Goofy me encanta a ver venga vamos a verlo dónde mira aquí muy bien venga vamos a hablarle sí lo sé hola vale ya tenemos otro más conocido sí ¿has visto? ay qué bien tiene un huerto qué bien vale genial y supongo que más adelante podré cultivar y todo eso pues venga vamos a entrar al huerto con la A vamos a alejarlo esto también ahí hay tomates fresas y vale ya tenemos otra pegatina vale esa para ir a la casa de Mickey sí muchas gracias vale y bueno y bueno chicos creo que voy a ir dejando aquí el vídeo espero que os haya gustado darle like comentar compartir y nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos chao chau 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 ¡Suscríbete!